Recorriendo otras noches en que acordarías Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Ya se atorparé mi mente y después se va Una vida llena de ilusión que ya se fue Con los besos que vinieron el ayer La nostalgia de un tranquilo triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Que te dañe a tu ser Quiero que vuelvas a mí Para volver a ser feliz No quiero estar más tiempo solo Sin tu amor Recorriendo todas las noches en mi compañía Recordando que estuviste junto a mí Fue con solo el lucho que luego se sintió Solo en ese tiempo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vinieron el ayer La nostalgia del tranquilo triste atardecer Las horas que nunca creer Las horas que nunca creer Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí No quiero estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo varias calles en el que aportaré recordando que estuviste junto a mí y esos días tan felices que no volverán se agotarán en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue y unos besos que te quiero vivir ayer la constancia de un tranquilo y triste atardecer unas horas que nunca creí perder la constancia de un tranquilo y triste atardecer La constancia de un tranquilo y triste atardecer